Hola, estas son las noches de la sesión Caribú, aquí en la sala Chá 3, no olvidar todos los sábados a partir de las 11 hasta las 5 y media de la madrugada La sesión Latina Caribú, cada vez mucho mejor, con premios, con descuentos, con botellas, reservas al 678-310618 Miren, pedazo de sala, miren, miren, más de 600 personas bailando cómodamente, míralo, míralo, y más, puede haber ahorita 700 por lo menos Impresionante No olvidar, cuando vengan aquí, decir en puerta, lista de Hugo Para tus descuentos, promociones, hoy había una promoción increíble, de 8 euros Bueno, hasta pronto